La departamental ha diseñado a lo largo de todo la unidad de trabajo un operativo consistente más de todo en la permanente presencia policial. Primeramente en las zonas comerciales donde se aglomera todos los vecinos a realizar sus compras. Donde vamos a tratar de disuadir cualquier actividad ilícita. Por eso que la presencia nuestra es fundamental en ese tipo de lugares. Por otro lado, en las noches de lo que es el 24 de la noche y las primeras horas del día 25 en los distintos lugares de esparcimiento que hay en el departamento se han diseñado más de todo con los municipios locales distintos operativos en conjunto con controles vehiculares, alcoholímetros, una buena señalización. En el caso particular de acá de la ciudad de Belil se ha coordinado con la gente del municipio a los fines de hacer un trabajo en conjunto. Sabemos también que vamos a contar con una ambulancia ya establecida en los lugares próximos a los boliches que eso es fundamental para el momento de nuestro trabajo. Bueno, estamos tratando de pulir todos los detalles que vayan surgiendo a medida de que se van acercando las horas pero van a estar afectados dentro de lo que es el operativo unos 150 efectivos en todo el departamento en los distintos eventos. Hay eventos de significancia como es el baile de Ballesteros Sur. Entonces todo eso conlleva que tengamos que diagramar e ir rotando el personal de una actividad a otra. No nos olvidemos que el personal también cumple tareas de guardia. Eso hace que deban hacer un esfuerzo bastante considerable para poder cubrir todos los servicios que en este momento se están demandando. En cuanto al operativo municipal, dialogamos con el jefe del área tránsito, Claudio Agüero. El operativo se va a iniciar en la rotonda, un operativo que se marca lo normal de los que son los operativos. No sé, todo lo que es la parte de documentación. Lo que se hace habitualmente no hay nada extraordinario. Sí va a haber control de alcoholemia, ¿no es cierto? Y lo que sí vamos a pedir también el tema de los estacionamientos que no sean en las banquinas. En las banquinas va a estar totalmente prohibido el estacionamiento. Hay gente que se controla, gente policial de provincia y inspectores de tránsito. ¿Quiere decir que los locales bailables, los boliches, deberán tener su lugar para estacionar los vehículos? Efectivamente, va a ser así. Eso sí, vamos a marcarlo por el tema de si llega a pasar algún accidente o algo, o necesita venir una ambulancia de otra localidad se va a abrir. Ahí se nos complica el ingreso a la ciudad, al complejo. O sea que va a ser fuerte el operativo de control en todo lo que sea, tanto el ingreso como el egreso de los lugares bailables. Efectivamente. El control se inicia, como te dije recién, la rotonda y va a terminar aproximadamente a 150 metros desde hasta el Jockey Club. 150 metros más allá del Jockey, más o menos lo que tenemos calculado a hacer. Va a estar todo señalizado con los impactos, como te dije recién, de la policía de la provincia. Bien, lo importante seguramente siempre es el consejo, aunque ya todos lo sabemos, pero no conducir con una previa ingesta de alcohol. Sí, sí, eso realmente es así, así que bueno, para eso va a haber controles, ¿no es cierto? Para que no pase nada y esté todo bien controlado. ¿En el resto de la ciudad habrá algún control también? No, no, va a estar todo dispuesto ahí, los controles, todos allí, es lo único que tenemos. Es, por otra parte, el lugar siempre donde se concentra más gente, más problemático. Exactamente, sí, ahí va a ser todo el tema, así que ahí los vamos a concentrar y bueno, por supuesto, después la policía de la provincia y si hay que encontrar otro lugar, sí, irá también a otro lugar con uno o dos impactos, lo que haga falta, ¿no es cierto?